A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular, no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera, solo mi celular. Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. Verónica Bravo denuncia al banco. La actriz y comediante Verónica Bravo, mejor conocida por su papel de la oficial Ramírez en la serie Harina, se dio a conocer en el año 2019 recibiendo millones de vistas, además de adoptar un papel viral por sus frases icónicas como ¡Ay papaya de Celaya! y ¡Ay papantla tus hijos vuelan! La serie marcó de manera importante su trayectoria, pues sobresalió al ser transmitida en una plataforma de streaming que le permitió un gran recibimiento por parte del público. Sin embargo, este proyecto pasaría a convertirse en uno más formal para una plataforma más visitada por las audiencias y llegar a otro nivel. Recientemente, a través de sus redes sociales, dio a conocer el problema que ha tenido con un banco reconocido internacionalmente desde hace más de casi un mes, pues hace unos días le robaron su celular donde tenía la aplicación digital del banco para poder tener acceso y hacer uso de sus cuentas bancarias. La actriz, triste y molesta, compartió que perdió todos sus ahorros que había juntado por su trayectoria artística, por lo que demanda institución por el déficit de atención al cliente que ha buscado. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA. Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo. Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar mis recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme que comparte este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura. Cuenta que ha pedido apoyo y el banco no le ha brindado respuesta ni la ayuda necesaria, haciéndola sentir desolada ante este problema que le deja una mala experiencia como cliente por no recibir ayuda alguna. La comediante afirma que solamente se robaron su celular, por lo que únicamente tuvieron acceso a esa cuenta bancaria, indicando que no es de total ventaja lo sencillo que es manejar la aplicación virtual. Pero no es nada segura, agregando que este banco se burla de la confianza de sus clientes. Es fácil de usar, pero no es nada segura. Y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice, cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada. Estoy muy enojada. Ramírez compartió a sus seguidores un video en el que cuenta lo que sucedió, por lo que pide ayuda a todos sus fans, conocidos y amigos, que le den seguimiento a su caso y difundan su video, en apoyo por lo que muchas personas lo empezaron a compartir y asimismo comenzaron a contar sus anécdotas similares que han tenido con este banco.